Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que nos concedan permiso para cantar y bailar Ay mamá Inés, ay mamá Inés todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés todos los negros tomamos café Pero Belén, Belén, Belén ¿A dónde andas tú metías? ¿Qué entoje su María? Yo te buscás y no te encontrás Ay chicos, yo estaba en casa de madrina que ella me mandó a buscar que en eso la de la esquina que ella vive en el mar Ay mamá Inés, ay mamá Inés todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés típico divertir cómprame un cucurruchito de maní Maní, maní, maní Cacerita no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní Ay que calentito y rico está ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya Manicero se va Cacerita no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní Cuando la calle sola está casera de mi corazón El manicero entona su fregón y si la niña escucha mi cantar llama desde su vacón Dame de tu maní que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní Maní, maní me voy Cacerita no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní 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 me voy Maní